Un saludo mi gente, aquí estamos en este envío, en este o no sé qué será, se llama Siscao, aquí es donde hacemos para comer, aquí estamos los grupos, estamos diferentes para lograr salir, porque todavía vamos a un lugar, a un lago, ahí están los microbuses, vean qué precioso, Siscao se llama aquí, qué frío, ya venimos de las nubes, ya no se ve, ya no se ve el río, ahí hay un río, pero se quedó. Qué frío. Viaje a todo Chiapas, no está bien. Gracias. 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 Gracias.